¡Vale, vale, vale! ¡Ay, se va a meter, se va a meter! Ninguno estaba dispuesta a perder al hombre que decía ser el amor de su vida. Estas jóvenes en Pucallpa se agarraron de los pelos, se lanzaron patadas y hasta terminaron en el suelo. Mientras ellas solucionaban sus diferencias de esta violenta manera, sus amigos y familiares, que registraban el hecho con sus celulares, las alentaban y reían por este bochornoso momento. La pelea se inició con un acalorado intercambio de palabras y a los pocos segundos la joven de vestido gris se abalanza sobre su rival de amores. La pelea duró algunos minutos y culminó cuando una de ellas quedó semidesnuda en el suelo. Luego se retiraron cada uno de sus hogares como si nada. En Tumbes la cosa fue más seria. Aquí la esposa fue a buscar a su marido al trabajo, pero nunca imaginó que en este lugar encontraría a su ex mujer. Sin importarles que ambas estuvieran acompañadas de sus pequeños hijos, se agarraron a golpes. Las personas que pasaban por el lugar tuvieron que intervenir para separarlas, pero la ex esposa no iba a quedarse tranquila y fue a buscar al hombre que motivó esta gresca para lanzarle una cachetada. Al final el inquieto y la ex fueron llevados hasta la comisaría por alterar el orden público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!